En el marco de la ceremonia de graduación de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 2022-2024, el presidente municipal de Guadalupe, José Saldívar, quien fungió como invitado de honor, reconoció la importancia de la comunidad estudiantil para la construcción de sociedades generadoras de paz. Fue durante esta ceremonia que inició con los honores a la bandera, que el alcalde expresó su apoyo a los estudiantes, personal docente y administrativos de esta institución, al expresar que el Ayuntamiento de Guadalupe va a seguir apoyando con gusto y alegría, ese es su compromiso con la universidad. Asimismo, felicitó a los padres de familia de los graduados por el esfuerzo y dedicación que tuvieron al apoyar a sus hijos, a quienes les pidió valorar a sus padres y hermanos, porque es gracias a ellos que ahora se integran al campo laboral. Por su parte, Violeta Cerrillo Ortiz, rectora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, destacó que ser egresada o egresado de la UTSAC tiene muchas bondades, tales como tener la mejor colocación laboral gracias al buen nivel de estudios, así como en la vinculación que se tiene con empresas de cada ramo. Un total de 341 alumnas y alumnos de la UTSAC se graduaron de las carreras de mantenimiento, administración, agricultura, sustentable, desarrollo de negocios, mercadotecnia, área industrial, mecatrónica, minería y procesos industriales. En este evento estuvieron presentes José Saldívar, presidente municipal de Guadalupe, Violeta Cerrillo Ortiz, rectora de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, Susana Barragán Espinosa, diputada local y Álvaro Ramírez Martínez, director de Educación Media Superior.